¿Sabías que la capital de Madagascar es anta a a anta 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 narivo? ¿No? Bueno, ahora lo sabes, felicidades, has acumulado caché en tu cerebro. Estamos condenados si esta cosa no cambia, ¿ok? Quiero pensar que no soy la única persona que aún espere inocentemente una actualización del Geometry Dash, o una actualización del Team Fortress 2, o que espero pacientemente que actualizaran el Overwatch. Todos estos juegos fueron titanes, y lo que tenían de curioso es que a todo el mundo le encantaba. Era la moda, tus primos lo jugaban, tu clase lo jugaba, tus abuelos lo jugaban, e incluso el perro del vecino lo jugaba. Y ahora cabe la curiosidad de que todos están muertos. No hay nada, ningún rastro loco algunos más fueron. Pero entonces, ¿qué pasó con ellos? Verás, en el pasado hubo bastantes juegos a los que consiguieron las joyitas. Happy Wheels, Overwatch, Geometry Dash y otros juegos fueron ejemplos de lo que se debía hacer. Si bien no tenían gráficos espectaculares, tenían una jugabilidad que los hacía entretenidos. Pero los desarrolladores se terminaron olvidando de la parte más importante de la vida de un juego. Las chicas de anime. Actualizar. Se olvidaron de actualizar. Y ojo en la palabra actualizar, porque es lo equivalente a llevar al pediatra a tu bebé. Si no lo llevas, es probable que tu bebé desarrolle una enfermedad. Como estará en el LOL. No es sorpresa que las personas queramos entretenernos cuando jugamos algún videojuego. La mayoría nos sentimos bien al jugar, y por la mayoría me refiero a la gente que no juega matchmaking competitivo. La verdad, esa gente da un jodido miedo. Yo mismo pasé y paso por eso. Me encantan los juegos, y mi amor por alguno se lleva tan fácil cuando escucho la frase ¡Oh, oye, está muy cool, pero no han actualizado hace dos años! Ok. De verdad, no actualizar es la solución perfecta si quieres que la gente se pregunte en tu sección de reseñas cuándo vas a actualizar el juego y recibir quejas como el que Geometry Dash no tenga coito. Y es una pena porque hay muchos juegos con un potencial gigante, los cuales me han gustado y han gustado a muchas personas. Pero por el simple hecho de no innovar en su propio mundo, terminan muriendo de las maneras más horribles. Y lo peor es que aún hay gente que los compra esperando a que mágicamente un día el desarrollador se despierte diciendo ¡Ja, debería actualizar el juego! Pero lo que pasa en verdad por la mente del desarrollador es ¡Ja, debería hacerme un sándwich para la comida! Si bien hay juegos que son considerados buenos, los cuales tal vez no innovan constantemente en su área, la verdad es que estos juegos son pocos. Las personas buscamos experiencias que sean diferentes, y tener simplemente lo mismo todos los días termina por ser agobiante y caer en la monotonía. Es como si comieras la misma comida todos los días. ¡Mamá, ¿qué hay de comer? ¡Hay atún! ¡Mamá, ¿qué hay de comer? ¡Hay atún! ¡Mamá, ¿qué hay de comer? ¡Hay atún, mamá huevo! ¡Deja de preguntarme lo mismo! ¡Deja de preguntarme lo mismo! Entonces, ¿qué hacemos? Claro, actualizar puede ayudar a que tu juego no termine por caer en la monotonía. Pero si tiras muchas actualizaciones, es probable que la gente nunca se termine de acostumbrar a tu gameplay. Así que queda en tus manos hacer el balance perfecto. Tal vez una actualización nueva que agregue contenido cada semana sea lo ideal. Pero los parches de bug no, ¿ok? Eso sí, estate atento. No quiero y no queremos otro CyberBugs 2069. ¡Ahora en Atari! Es necesario para los devs saber esto. Necesitan actualizar si quieren mantener vivo a su bebé. Y para la comunidad del juego también es necesario saber algo. Las actualizaciones cuestan. Dinero, trabajo y cupones de comida del McDonald's. Algo que puede llegar a enojarme mucho es cuando reclaman por actualizaciones. Sí, está bien reclamar por una actualización. Yo también me enojo cuando veo que compré Gematary Dash y la última actualización fue en... ¡¿Qué?! ¡¿2017?! Pero hay que entender algo. Al menos para la parte de los desarrolladores indies. No es fácil actualizar un juego constantemente si tu equipo de trabajo se reduce a una o cinco personas. Y me enoja cuando la gente llega a reclamarles el por qué no han actualizado el juego el último mes, cuando probablemente el desarrollador esté en los baños de su colegio llorando por el cierre de semestre. Y me dirás, Pero bueno, Germán, esa es la parte de los desarrolladores indie. Pero, ¿qué hay de las corpos? Claro, ellos cuentan con dinero, personal y probablemente cupones del McDonald's ilimitados. Las corpos no tienen corazón. Aunque compres un juego que te gustó bastante y te encanta, es probable que si la corpo no ve el rendimiento esperado, lo abandonen. ¡Oh, oh! ¡Y como mi papá! No, pero en serio, hasta cierto punto entiendo a las corpos. Es su trabajo y tienen sus empleados. Pero no puedes simplemente desarrollar un juego y abandonarlo ahí como si fuese basura. Cada juego tiene personas que lo aman. Y abandonar tu propio juego es lo equivalente a pegarle a esa gente con un salmón húmedo. Entonces, ¿está bien reclamar a los devs indies? No, no lo hagan por favor. Tengan por seguro que un desarrollador indie le pone todo el empeño y el cariño del mundo a su juego. Pero, ¿está bien reclamar a los corpos? No lo sé, la verdad no soy tu maestro de ética ni nadie para decirte qué hacer. Pero, la decisión final la tendrás tú. ¡Hemos llegado a los 100 suscriptores! ¡Vamos! Para celebrarlo, les dejé un post donde ustedes podían hacerme preguntitas, ¿ok? Así que, ¡vamos allá! Por favor, que no me toque nada raro. Primera pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita para desayunar? La verdad, a mí me encanta el huevito. Yo lo considero un manjar de dioses. ¡Hashtag huevitos supremos en los comentarios, gente! Pregunta número 2. ¿Cuál es el creador de contenido que te ha servido de inspiración? Yo, para esto que hago en YouTube, tengo dos musas. Una de ellas se llama Nico Coré y la otra se llama Joseju. Los dos son creadores de contenido buenísimos de videojuegos. Me inspiraron mucho a empezar con esto. Por supuesto, te lo recomiendo muchísimo. Pregunta número 3. ¿Cómo te imaginas en 10 años? Yo me veo todavía haciendo videos en YouTube y, la verdad, también haciendo streams en Twitch. No veo ninguna razón para dejarlo, así que yo me considero que me quedo aquí. Esta es mi casita. Ustedes son mi casita. Pregunta número 4. ¿Cómo seleccionas de qué juegos vas a hablar? La verdad es que, con cualquier juego que me guste y que le tenga un cariño impresionante, bastará para yo hacer un video. O juegos que yo considere buenísimos. Tiene mucho que ver la banda sonora, la historia, o cuánto le haya gustado a la comunidad y cuánto me haya gustado a mí. Pregunta número 5. ¿Si un maya se desmaya, deja de ser maya? Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué fue el profesional que te hizo cargo en tu foto de perfil? Fue mi compadre y buen amigo, Damon23. Lo quiero muchísimo. Besos en tu pollillo, a Damon. Séptima pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Mis colores favoritos, gente, se encuentran entre la escala de grises y la escala de grises, porque no hay nada más que me guste que una escala de grises. La verdad, lo que más me gusta de colores es el gris, blanco y negro. No hay mejores colores para mí. Me encanta. Séptima pregunta. ¿Puedo hacer dos preguntas? No. Siguiente pregunta. ¿Te gusta Willyrex? Sí. La verdad es que Willyrex marcó una buena parte de mi infancia. Como a muchos de nosotros, a mí me encanta Willyrex y yo admiro mucho su contenido. ¿Cambió mucho? Sí. Pero la verdad, me encanta lo que hace y me sigue encantando el tipazo que es. La verdad. Te caeme mucho a Willyrex. Y última pregunta. ¿Deep Woken review o miedo? ¿Deep Woken este juegazo de Roblox? Tal vez hacemos un review. ¿Qué dicen? Si quieren Deep Woken para el siguiente video, pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Hola gente, soy Germán un día después de que grabé el video. La verdad, quiero darles las gracias personalmente porque estaba hasta el culo de dormido ayer que estaba grabando el video. Así que quiero darles las gracias a la gente que se suscribió en Twitch este mes y darle la bienvenida a los nuevos suscriptores de YouTube. La verdad, muchas gracias por apoyarme. Los quiero muchísimo, ¿ok? Me voy. Pero no sin antes mencionarles y agradecerles a la gente que regaló, donó y dio suscripciones este mes. La verdad, muchas gracias a Mitsuriver, Cesar312crack, Sartenesimp, Anapato, AndreyQ0, AbrancitoPro, Daymo23, Belly, NanfrostVintage, ZTKos, Lemaus1, Arex7 y CarlosEdu00. Muchas gracias por apoyarme en todo lo que hago. Los quiero muchísimo y desde aquí, besos en tu cuello. Todavía más decir que si te ha gustado el video, recuerda darle al like y suscribirte para no perderte de nada. Te dejo mis redes sociales abajo y pues nada chicos, cuídense y los veo en un siguiente video. Chao, chao. A ver, Dios mío, vamos a ver qué hay chicos. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Cómo, cómo prendo? A ver. ¡No, me salí del juego! ¡No! ¡Se me olvida que ese juego es Unity! ¡No! 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 ¡No!